¡Oh! ¡Escuta! ¡Escuta! ¡Y no camina de lado! ¡Suscríbete y activa la campanita! Sino que mostraron algo más que eso Señor director, por favor, las imágenes Bueno, pues nosotros estamos muy frescos Pero antes vamos a ir a un corte de comerciales Ya regresamos aquí En el especial de solteros en la isla de la tentación No se vayan Regresamos con el final Del especial de los solteros en la isla de la tentación Y creo que este es el mejor momento para preguntarles ¿Qué fue lo peor y lo mejor de su experiencia en la isla? Bueno, para mí lo peor fue el viaje Yo detesto los aviones Eso fue lo peor Y lo mejor fue la experiencia que tuve De compartir con tantas personas diferentes Y muy buenas Eso fue la experiencia que tuve Y aprendí muchas cosas por lo mejor para mí ¡Gracias! ¡Gracias!